Si quieren seguir la serie, porque se puso muy muy buena la serie, en esta semana se puso buenísima. Ajá, que le pasaron muchas cosas esta semana. Están los Q-Posquet. Esta moda está increíble también. Créanme amigos, o sea, no estoy jugando, pero tienen precios impresionantes. ¿Pueden ver? Acá tienen una tarjetita, déjenme a ver si les muestro una tarjetita. Tienen acá. Acá hay otro lugar, te he puesto acá. Miren más. Miren los caballeros. Wow, miren los foics, miren nada más. Padrísimas, padrísimas. Wow, wow. Wow, wow, me encantó, me encantó ver estas figuras. Así es, amigos, búsquenlo en Miss Achan Store. Ahí en Facebook. En sus redes sociales, porque... Mira, oh. Wow. Miss Achan tiene un tarjeta ahorita, o un flyer. Déjenme les muestro, amigos, para que sepan dónde comprar. Miren nada más, qué impresionante está esa espada. ¿Qué pasa? Aquí está, amigos, no quiere pierder. Aquí está. Miss Achan Store. Miss Achan Store. Lo que los busquen, tiene cosas increíbles. Los precios y productos, cada semana tienen cosas nuevas. Ah, miren lo que vi ahorita. Esta es de Summertime Rendery. 100% recomendable esta serie, amigos. Búsquenla, Summertime Rendery. Está increíble esa serie. Me encantó. Triste como siempre, pero me encantó aquí. Sus playeras de terror, India Jack, Spy Family. Muchas cosas, ¿eh? Acá más, más playeras sudaderas. Están las fundas personalizadas, amigos, que tienen diseños. Ustedes están en un poco de diseño y le hacen cosas increíbles. Ahí está Roshi. Roshi, It, ¿qué más? ¿Ya está? Deadpool. Y aquí se hacen listas en el momento, unos minutos. ¡Wow! Está el Hellfire Club. Tatanjiro. Marvel. Tiene muchos diseños para que ustedes escojan. O también, tengo entendido que pueden tener su propio diseño, ¿no? Pero tienen diseños increíbles que creo que no les va a hacer falta tener. Dulces. Aquí estamos en Freaky Planet. Con dulces de cervezas dog. Papita, refrescos. ¡Vámonos! 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 Estos osos. Están grandísimos. No os había visto. Miren el tamaño de estos ositos. Esas panditas. Más que nada creo que son panditas. Increíble acá, amigos. Increíble, amigos. Venganse. Hacen la vuelta. Cuentan Funko, cuentan Pop. Paletas. Pósteres. Pósteres. No puede faltar pósteres, amigos. Más posters Increíble Me encanta ver todo esto Peluches Mira las lamas Melody Vamos a ver que más hay Ahí estás como De relieve que hacen Carpetas, chavos, pasos, libretitas Creo que es MDF si no me equivoco Mira los portavazos Para sus bebidas Los Simpsons Padrísimo, increíble Vamos a ver que más hay acá Los sitios cariñositos Mira la margen Si quieren My Little Pony Aquí lo encuentran Y los Trolls Aquí los tienen también Están padrísimos, amigo Mira la margen Mira que tal Wow, nunca las había visto ahora En la tienda de Trolls Pero ya tienen acá Trolls Estos cariñositos Y varias cositas Wow, wow Salen los tacos Más comida Mira estos Estas lechitas Panecitos Estos siempre tienen mercancía Increíble Mira la galleta zombie Está padrísimo El pan Me encanta Me encanta Me encanta Qué más hay Acá tienen gorras Anillos Varias cosas Muy padres, amigos Nada más Adelante Adelante Que tal que tal Miran mal los Pusenadores Varias cosas Más poquís Más poluches Vamos a este pasillo Ahora Apoyeme Wow Sus autífonos Como de gatito Aquí en Deadman Este Hermoso estado De A ver cómo se llama Este local Para que puedan tener Estos audífonos A ver si tiene acá El logotipo De la De la Tienda Se llama Aquí está amigos Se llama Ilustra Ora Paula Govea Ilustra Ora Paula Govea Para que pregunte Sobre sus audífonos Ahí se llama La página ¿Verdad? Su página Ok Ilustra Unos audífonos Muy padres Muy bonitos Aquí amigos Tiene una experiencia De más de 15 años Una voz privilegiada Y viene con Rapper Que es Actualmente su pareja Miren nada más Este De figuras eróticas De anime Bueno Más que nada Gestos eróticos De anime Y Para teclado mecánico Padrísimo Aparece No pueden faltar Sus almohadas Amigos De Kamakura Gracias Gracias Hola ¿Qué tal? Muy buenos días Buenas tardes A quienes ya llegaron En este primer día A acompañarnos A todos los expositores Muchas gracias Gracias Acá A nuestros conductores Que van a dar el todo Por el todo En estos días En estos tres días Gracias Alamo Gracias A Y por ahí Un saludote Para Pepe Tobias Gracias Por eso Por eso Por eso El nombre local Es De Kamakura De Kamakura De Kamakura Para que vengan Por sus De Kamakura Amigos Que lindo Se pueden pasar A la área De Kamakura De Kamakura Hay libre acceso Vamos Gracias Thank you Hombre Pueden pasar al VIP Mira nada más La VIP Para que se sienta Que se sienta El VIP Les presento Bueno Les presento A Ramper Y su servidora Alina Emanece Vamos a cantarles Unos temas Vamos a cantarles Las compras Música ¿Qué parecen Estas playeras Amigos? Música de fondo Para las compras Las playeras Amigos Míralas La luz oscura La luz azul La luz negra Se ve muy muy padre Mira ese nicho Cómo se ve Música de mi interior Para todos ustedes Con mucho cariño Música de fondo Música de fondo Música de fondo